Hasta hoy no se han solucionado. Precandidata a diputada nacional por el espacio Junto por Tucumán en el espacio de Cambiemos, en las internas que se van a desarrollar el 12 de septiembre. A esta altura seguimos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la educación, cuando tendríamos que hablar de la educación propiamente dicho, Paula, ¿no? Una vergüenza, una vergüenza que el estado de las escuelas realmente no es para criticar, pero si uno piensa en toda la plata que se está gastando en la campaña, si uno sale a la calle y ve toda la ciudad empapelada que dice gobierno de publicidad oficial, y uno dice, esa plata se podría haber gastado hace muchísimo tiempo en la infraestructura de las escuelas, en este caso el colegio nacional es, obviamente que es nacional, pero uno tiene que pensar en qué se está gastando la plata. Entonces, es una vergüenza que en la campaña política, y no quiero hablar para atrás, quiero hablar para adelante, ¿cómo puede ser que en las campañas políticas se gaste el dinero al que se gasta y no esté regulado, y la legislatura siga teniendo un presupuesto de 9 mil millones de pesos, la provincia gaste desarticuladamente, y las escuelas se estén cayendo? O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Acá la prioridad es ocupar cargos públicos, o la prioridad es realmente generar cambios para que la gente viva mejor? Entonces, me parece que el tema de la educación es central, porque si no hay educación no hay futuro, hay que invertir en educación. Entonces, 95% del presupuesto se gasta en salarios, no hay gasto en infraestructura, no hay gasto en infraestructura escolar, esto viene pasando hace años en la provincia. No se puede estar discutiendo ni a nivel en su momento nacional y provincial la vuelta a las clases, cuando una vez aseguradas las condiciones de distanciamiento, por supuesto que yo como mamá digo, bueno, que los chicos vuelvan a clase con determinadas seguridades y con determinadas garantías, porque te da miedo en su momento, te da miedo la falta de información, porque la verdad es que no sabíamos. Yo al principio no sabía si ponerme la vacuna, porque estaba embarazada, si no ponerme la vacuna, porque no había información. Entonces, que en su momento no había información, entonces den información, vuelvan ordenadamente a clases, pero de nuevo, las discusiones son siempre lo mismo. ¿En qué están gastando la plata? O sea, esa es la discusión. ¿Qué están haciendo los políticos? Y en este caso, por ejemplo, cuando vos hablas de la falta de credibilidad a los políticos, ¿qué te plantea la gente en esta campaña singular que ustedes han planteado del mano a mano, cara a cara, tratar de evitar los actos políticos, sino ir barrio por barrio, pueblo por pueblo, ¿qué plantea la gente? Cuando tienen la posibilidad de charlar con vos o con el resto de los precandidatos de turistas, ¿qué plantean? Mirá, hay como una dualidad en las cosas que la gente presenta. Por un lado es, estamos cansados, estamos cansados de todo este aparato, estamos hartos, estamos hartos que las soluciones nos lleguen. Pero por otro lado, también vemos como esperanza en hacer que las cosas cambien. Porque si la gente sigue levantando a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana para salir a trabajar, es porque hay esperanza. Porque la gente sí quiere que las cosas cambien, la gente le está poniendo el hombro para que las cosas cambien. Pero este sistema ya no va más. Ya no va más 49 legisladores, 93 comunas, ya no va más este sistema. Tenemos 25 mil personas que han presentado las elecciones para 340 cargos. Ya está, basta, basta del sistema de dar un poco por acá, como si fuéramos los Reyes Magos, un poco por allá. Basta con este sistema tramposo que está hecho para que los mismos sigan en el poder. La gente no quiere votar. Es como que hasta vos decís, bueno, lo entiendo. La gente está podrida. Ahora, pero si vos decís, vamos a intentar cambiar, la gente quiere cambiar. Si la gente no va a votar, y por ahí, desde el espacio ustedes plantean, están cansados de esto, están cansados de aquello, pero si no participás, no solo mandando mensajes por televisión y quejándote vas a cambiar las cosas, tenés que participar y hacerte cargo de lo que pensás y decís. Por supuesto. Y también eso, vemos ese cansancio, pero también vemos una fuerza, y que es lo que nos ha pasado en Creo, de pronto vos tenías una fuerza de gente que nunca en la vida había, o sea, nunca había ido a fiscalizar, no le importaba la política, no le importaba, o sea, no es que no le importaba la política, pensaba que eso no le afectaba, que uno con laburar y preocuparse por su familia podía vivir bien, y de pronto se dio cuenta que la política está en todo y que si vos no tenés agua es porque alguien está desviando los fondos que deberían ir para el agua para otro lado. Entonces, esa gente está diciendo, bueno, llegó el momento de involucrarse y encontramos un montón de gente muy valiente que dice, bueno, listo, yo doy el paso, y justamente por eso nosotros hacemos, desde Creo, la alianza con Roberto y con Mariano, porque ellos son valientes en el sentido que han dicho, bueno, hay que tomar decisiones difíciles, pero las vamos a tomar porque necesitamos realmente un cambio de cuajo. Tucumán es inviable, o sea, el sistema, por eso nosotros también siempre hablamos de la reforma de la constitución, por más que suene como te da miedo porque vos decís, estos quieren ir por la reelección indefinida, entonces nosotros decimos, no, la reelección indefinida, por supuesto que no, pero ya hay una reelección indefinida de hechos, ¿y cuánto gobierna el peronismo en Tucumán? Entonces, hay que hacer cambios profundos, ir a fondo, jugárselas, ser valientes, poner la cara y poner el hombro, ir a votar, ir a fiscalizar e involucrarse. Pablo, ¿cómo van a ir diagramando esta última etapa ya? Porque ya está hablando de última etapa cuando queda menos de un mes para las elecciones y el asistente te permite, obviamente. No, no, yo hasta el final vamos a seguir encontrándonos con los vecinos y con la gente y saliendo y realmente nosotros hemos planteado una campaña porque también nos, queremos ser distintos hasta en eso. Nos juntamos con la gente, charlamos, les contamos nuestras ideas, escuchamos lo que tienen para decirnos y eso es lo que estamos haciendo todos los días. Una reunión, dos reuniones, treinta reuniones porque también creemos en el trabajo en equipo. Entonces, en una reunión está Mariano, en otra estará Paula, en otra estará Indiana Mendilarsu, en otra estará Sebastián Murga y así, porque nosotros desde Creo construimos y en nuestra alianza con Roberto Sánchez y Mariano Campero construimos desde ese lugar. no necesitamos acarrear un acto de cinco mil personas y ojo, yo no digo que esté mal que a la gente por ahí la seduzcan para ir a un acto porque hay mucha necesidad. Entonces, la gente no es la culpable, los ciudadanos no somos los culpables del sistema pero lo tenemos que cambiar. O sea, ahí sí tenemos que dar el paso porque si no damos el paso a los ciudadanos ahí estamos en problema porque los políticos y la casta política, no los políticos porque hay muy buena gente. La casta política va a seguir yendo por todo.